El viento soba tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor Es tu piel el color Y cómo me hace sentir Me gusta tu boquita Es el labio rosita Y cómo me besas a mí I wanna wake up with you Do it after we smoke I know, look, I have to look For something out of here You combine with the sea That bikini looks phenomenal There's no gravity to lift me up You make me desperate You make celery my hobby I love everything about you Don't know what to choose Out of your body I love everything about you Do it Es que me gusta todo de ti Do it Do it Es que me gusta todo de ti Tú no me gustas, baby, tú me encantas ¿Cuántas veces te lo he dicho y todavía no son tantas? Amo como hablas, me gusta cuando callas Cada vez que te veo, todos los sistemas fallan Me gustan más que la pizza Más que las películas de pizza Sueño conversarte frente a la torre de pizza Tus ojos son como sharinga porque a mí no tizan Nana, solo a ti te paro bolas Cada vez que tú me llamas yo hasta apago mi consola Tu beso es un más auditivo que la Coca-Cola Quiero quedarme contigo pa' que no te sientas sola ¿Cuándo estás conmigo si tú no sé qué? Todo lo que subes es tu L.I.K.E Yo no quería trágame, pero ya pa' qué Te convocame, tal vez mejor que un cheesecake Baby, tú me fascinas Cómo tú bailas y cómo caminas Así en bikini frente a la piscina Es que me gusta todo de ti Baby, tú me fascinas Cómo tú bailas y cómo caminas Así en bikini frente a la piscina Es que me gusta